Viva la Virgen del Valle que nos cubre con su manto. Viva la Virgen del Valle de la Margarita un pueblo dichoso y con libertad. Se digna tener una Virgen que llevó hasta el cielo su virginidad. Viva la Virgen del Valle que a todos consuela con su bendición. Escapa como una sonrisa que se nos encaja en el corazón. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, gloria a la Virgen del Valle que nos cubre con su manto. gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, gloria a la Virgen del Valle que nos cubre con su manto. Señora, patrona de Oriente, todos te venera porque eres así. Serena, casta y milagrosa muchas oraciones llegan hasta ti. Siente allá en tu santuario como si la vida empieza a florecer. Siente allá en tu santuario que te pagan promesas de hombres, promesas de niños, también la mujer. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, gloria a la Virgen del Valle que nos cubre con su manto. gloria al Padre, gloria al Hijo, 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 gloria a la Virgen del Valle que nos cubre con su manto. Te amo, Virgencita del Valle. El Valle de la Margarita, un pueblo dichoso y con libertad. Se digna tener una Virgen que llevó hasta el cielo su virginidad. Es estrella la Virgen del Valle que a todos consuela con su bendición. Y escapa como una sonrisa que se nos encanta en el corazón. gloria al Hijo, gloria al Hijo, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, gloria a la Virgen del Valle que nos cubre con su manto. gloria al Hijo, gloria al Hijo, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, gloria a la Virgen del Valle que nos cubre con su manto. Señora, patrona de Oriente, todos te venerán porque eres así. Serena, casta y milagrosa, muchas oraciones llegan hasta ti Se siente allá en tu santuario, como si la vida empieza a florecer Te pagan promesas de hombres, promesas de niños, también la mujer ¡Gloria al Padre, gloria al Hijo! ¡Gloria al Espíritu Santo! ¡Gloria a la Virgen del Padre! ¡Que nos cubre con su mano! ¡Gloria al Padre, gloria al Hijo! ¡Gloria al Espíritu Santo! ¡Gloria al Espíritu Santo! ¡Gloria al Hijo! ¡Gloria al Espíritu Santo! 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 ¡Glor